Nosotros estaremos iniciando un juicio político en contra de los diputados y diputadas que violentaron con ese transitorio la vida democrática de México y están poniendo en riesgo todos los avances que hemos tenido en este país desde el siglo pasado y de este siglo. Que también estaremos promoviendo la desaparición de poderes, del poder legislativo en el estado de Baja California. Porque este precedente que se ha establecido aquí con ese solo hecho, con el solo hecho de poner a consideración del Congreso del Estado en un transitorio y cambiar y violentar así la decisión de la soberanía nacional y estatal, tiene impacto nacional. No podemos permitir de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, nosotras y nosotros que somos demócratas en el PRD, que suceda ese gravísimo y peligrosísimo antecedente. A eso están exponiendo a Baja California, a que el Senado de la República, que es el único que tiene facultades, decida desaparecer los poderes en el estado. Porque se violentó la norma. El gobernador fue electo por dos años y 21 diputados locales cambian la voluntad popular y el principio democrático. Lo que el Senado haría y lo que nosotros estaríamos proponiendo desde la Cámara de Diputados en San Lázaro es la desaparición de los poderes en el estado, poderes plural, tres poderes. A eso está arriesgando la ambición de 21 legisladores locales, a que el Senado de la República desaparezca los poderes en Baja California y proponga un, y asigne un gobernador interino. ¿Qué sucedería después? ¿El nuevo gobernador asignado por el Senado de la República tendría que reponer las elecciones? Porque así lo dice la Constitución. Ese tamaño es el alcance y la irresponsabilidad de 21 diputados locales.